Música 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 Por el horario Son ya en la cerrada Donde alumbren las estrellas Se piensa en aquella montaña Más allá de todas ellas Se oye cuando tú me miras Se oye cuando tú me besas Dentras de aquella montaña Más allá de todas ellas Música Música Se escucha el canto, el canto del amor Alegre el canto, el canto del amor Son los reflejos, el canto del amor Con mis reflejos, el canto del amor Música Escucha el canto, el canto del amor Alegre el canto, el canto del amor Son los reflejos, el canto del amor Con mis reflejos, el canto del amor Música 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 Ustedes, es la trompeta, el maestro, Alvaro.